15 de junio, martes de la semana 11 del Tiempo Ordinario. También se celebra hoy a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Amándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Señor, muéstranos Señor, muéstranos tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Señor, Dios anuncia la paz, a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvar las murallas y baluartes Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo efecto Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia a los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Y luzca la tierra, sus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman Hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Del Cantar de los Cantares Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor Ni a negarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Sería despreciable Palabra de Dios Te la vamos, Señor Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré, Señor Buscad mi rostro Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Del Libro de los Jueces En aquellos días Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba Y el Señor los entregó a Madian por siete años El régimen de Madian fue tiránico Para librarse de él Los israelitas tuvieron que valerse de las cuevas de los montes Las cavernas y los refugios Cuando los israelitas sembraban Los maidanitas, amalecitas y los orientales Venían a hostigarlos Acampaban frente a ellos Y destruían todos los sembrados Hasta la entrada de Gaza No dejaban nada con vida en Israel Ni oveja, ni buey, ni asno Porque venían con sus rebaños y sus tiendas Numerosos como langostas Hombres y camellos sin número E invadían la comarca asolándola Con esto Israel iba empobreciéndose por culpa de Madian El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá Propiedad de Joás de Abiezer Mientras su hijo Gedeón estaba trillando al átigo en el lagar Para esconderse de los maidanitas El ángel del Señor se le apareció y le dijo El Señor está contigo, valiente Gedeón respondió Perdón, si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado los madianitas El Señor se volvió a él y le dijo Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas Yo te envío Gedeón replicó Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés Y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre El Señor contestó Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Gedeón insistió Si he alcanzado tu favor Dame una señal de que eres tú quien habla conmigo No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente El Señor dijo Aquí me quedaré hasta que vuelvas Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina El ángel del Señor le dijo Coge la carne y los panes ácimos Colócalos sobre esta roca y derrama el caldo Así lo hizo Entonces el ángel del Señor alargó la punta del callado que llevaba Tocó la carne y los panes Y se levantó de la roca una llamarada que los consumió Y el ángel del Señor desapareció Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor exclamó Ay Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara Pero el Señor le dijo Paz, no temas, no morirás Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz Todavía hoy está en Ofra de Aviezer Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo soy el Señor que te llamo por tu nombre Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel Vete y con esta fuerza salva a Israel Para que sepan todos que yo soy el Señor y no hay otro Vete y con esta fuerza salva a Israel Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Nació en Madrid en 1809 Y allí al visitar el Hospital de San Juan de Dios Nació su vocación de consagrarse a la educación de la juventud inadaptada socialmente El amor a Cristo en la agueristía fue el alma de su obra Fundó el Instituto de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad Murió en Valencia víctima de su caridad Al atender a los enfermos de cólera El 24 de agosto de 1865 Fue canonizada en 1934 De los escritos de Santa María Micaela, Virgen El día de Pentecostés sentí una luz interior Y comprendí que era Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante Tan misericordioso Que resolví no servir más que a un Señor Que todo lo reúne para llenar mi corazón Yo no puedo querer más que lo que quieras de mí Dios mío, para tu mayor gloria No deseo nada ni me siento apegada más que a Jesús sacramentado Pensar que el Señor se quedó con nosotros Me infunde un deseo de no separarme de Él en la vida Si ser pudiera Y que todos le viesen y amen Seamos locos de amor divino Y no hay que temer Yo no sé que haya en el mundo mayor dicha Que servir a Dios y ser su esclava Pero servirle amando las cruces como Él hizo Y lo demás es nada Llevado por su amor Dichosos nuestros pecados Que dan a un Dios motivo para que ejerza tanta virtud Como resalta en Dios con el pecador Este es tanto más desgraciado Cuanto no conoce el valor tan grande de esta alma suya Por la que el Señor derramó toda su sangre ¿Y dudaremos nosotros a rostrar todos los trabajos del mundo Por imitar en esto a Jesucristo? ¿Y se nos hará penoso y cuesta arriba dar la vida, crédito, fortuna Y cuanto poseemos sobre la tierra Por salvar una que tanto le costó al Señor Toda su sangre sacratísima y divina? Yo sé que ni el viaje, ni el frío, ni el mal camino Lluvias, jaquecas, gastos, todo Me parece nada si se salva una Sí, una Por un pecado que lleguemos a evitar Somos felices y le amaremos en pago De los escritos de Santa María Micaela Virgen Yo no puedo querer más que lo que quieras de mí, Dios mío Para tu mayor gloria No deseo nada, ni me siento apegada más que a Jesús gramentado Para tu mayor gloria Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Bien, pues en estos capítulos de San Mateo Donde el sermón de la montaña de Jesucristo Va haciendo esta radiografía de lo que es un cristiano Que a fin y a la postre Es una descripción de quién es Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? Pues aquel que ha amado siempre Amado a justos e injustos A buenos y a pecadores Y ha rezado por sus enemigos Padre, no les tengas en cuenta este pecado Dirá en la cruz Eso es Jesucristo Eso es la radiografía De lo que Jesucristo quiere hacer en cada uno de nosotros Como cuando fue a la Virgen María El ángel Gabriel María Dios te ha elegido para ser la madre del Mesías No puedo Soy virgen Eso lo hará Dios Lo hará el Espíritu Santo Esto es igual La nuestra naturaleza Pues es como describe Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Eso es lo que sale de nuestro corazón Y ser buenos Pues con los que se portan bien con nosotros Y no poder serlos Quisiéramos pero no podemos ¿Quién hará esto en nosotros? Pues el Espíritu Santo Esto es obra de la gracia Es obra del Espíritu Santo Somos cristianos Pero es por la gracia de Dios Por tanto Por la gracia de Dios Podemos amar Como Cristo nos ama a nosotros Cuando hemos sido malvados y pecadores Por eso la confianza puesta en aquel que empezó Y que completará en nosotros la fe Estos son los frutos de la fe El amor Como Cristo me ama Y el amor al otro Cuando creo que hace lo que a mí me gusta Y cuando es mi enemigo en ese sentido Que hace lo que a mí me desagrada Lo que a mí me molesta Lo que a mí me hace daño Pues eso ha venido a Cristo Por eso es un día hoy estupendo De esperanza De saber que si Dios lo ha hecho En la Virgen María Y en tantos santos También Estoy seguro Que lo está haciendo ahora mismo En tantas personas Nos unimos hoy a esta gracia Nos ponemos debajo De este sol de la gracia Para que también nosotros Podamos vivir hoy En este día Así Movidos por la gracia de Dios Y no por nuestra naturaleza humana El Señor nos suscitó Una fuerza de salvación Según lo haya predicho Por boca de sus profetas Bendito es el Señor Dios de Israel Y no por la gracia de Dios 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 Arrancados de la mano Arrancados de la mano de los enemigos Por sus pecados Por la increíble misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos suscitó Una fuerza de salvación Según lo haya predicho Por boca de sus profetas Adoremos a Cristo Que con su sangre Ha adquirido el pueblo De la nueva alianza Y digámosle suplicantes Acuérdate Señor De tu pueblo Rey y Redentor nuestro Escucha la alabanza Que te dirige tu iglesia En el comienzo De este día Y a Que no deje nunca De glorificar a tu majestad Que nunca Señor Quedemos confundidos Los que en ti Ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Mira compasivo Nuestra debilidad Y ven en ayuda nuestra Ya que sin ti No podemos hacer nada Acuérdate de los pobres Y desvalidos Que el día que hoy empieza Les traiga solaz Y alegría Ya que deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre Que a todos llegue El reino de su Hijo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas El Señor El Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que la gracia de Dios Que la gracia de Dios Hoy en cada uno No sea en vano Diría San Pablo Gracias a Dios Porque soy lo que soy Por la gracia de Dios Que en mí No se ha frustrado Que no se frustre hoy Esta gracia que Dios nos da Para poder vivir Como Cristo nos ama Amando al otro Buen día Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Tú eres el camino Como es maravilloso Tú eres el camino Tú eres el amor Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres la vida Tú eres el camino 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 Gracias por ver el video.